Yo. Eso es mío. Ujú. Sin y ande. Sin y ande. Sin y ande. Jummy. Otra más. En la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, eh, eh, eh. Eso perro. Bailoteo, saciando un deseo. Eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eh, eh. Eso perro. Bailoteo, saciando un deseo. Eso perro. Yo. Soy tu perro, tu mi perro es chulita. La dinamita es la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita, la señorita que grita. Pues sin nada, eh. Esa perro a ti la que deja fue gote. Que te guste el azote y los camarote. No quiero el bote, anda con el cote. Vi también. El masacote. En la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, eh, eh. Eso perro. Bailoteo, saciando un deseo. Eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eh, eh. Eso perro. Bailoteo, saciando un deseo. Eso perro. Dale, vela, sacude leoniza. Ay. Suéltate, quítate la camisa. Dale. De ladito, siente la brisa. Y después va meternas debajo de la frisadea. Tanto que rompa, tanto que frontea. Ya me la pompea. Como se rantea. Formigantea. Baja hasta abajo. Me chupetea. Ya lo chistea. Me capotea. Me sometea. Me coquetea. Me corretea. Me ampletea. Se culea. Pa' que no la vea. Me cago con fumeteo, eh, eh. Eso perro.